Hola. Las imágenes obtenidas con inteligencia artificial a partir de texto están de moda, y no podía faltar un bot para Telegram. Pues simplemente buscamos esto. Tocamos en el bot. Y lo iniciamos. A cambio del servicio te pide que te unas a un canal. Luego vuelve a este chat para verificar. Elige la última versión. Actualmente la Diffusion V2. Ya puedes escribir lo que se te venga a la cabeza. Tendrás que esperar unos 50 segundos a que se cocine la imagen. En inglés funciona mejor, pero probemos otra cosa más. Esto fue al poner bot de Telegram. Ese robot al lado del móvil podría ser útil para una portada. ¿Quieres ver a Messi en el Madrid? Te dejo viendo otros ejemplos, pero yo ya me despido. Espero que te guste, que te sirva y haberme merecido un comentario y un me gusta. Muchas gracias por la visita. Gracias por ver el video.